convocatoria a inscripciones desde la oficina de empleo de esa localidad y para eso está en línea Carolina Torres, que es justamente una empleada de la oficina, una empleada administrativa, que nos va a dar mayores detalles al respecto. Buen día Carolina, Roberto y Macarena te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, bueno, voy a empezar a comentar más o menos cómo se trabaja la oficina porque es bastante complejo. Bueno, nosotros en principio recibimos a cualquier tipo de población, obviamente tenemos prioridad con el tema de la localidad, con todos los locales, pero bueno, recibimos bastante gente también de afuera que quiere asentarse en la localidad. Bueno, básicamente lo que hacemos nosotros es recepcionar currículum y tratar de darles posibilidades, pasando los currículos en la página oficial de la municipalidad de Lago Puelo. También hacemos asistencia en trámites de ANSES, ASIF, así que nada. Y bueno, tenemos también convenios con migraciones que viene una vez por mes a hacer trámites. De hecho, ahora el 22 aprovechamos la ocasión para avisarle a la comunidad de que ahora el 22 de febrero arranca, viene migraciones a hacer trámites. Así que a partir de las 9 y media hasta la 1. Así que nada, para avisar más que nada y aprovechar este momento y este espacio. Bueno, últimamente están vigentes en nuestra oficina, están vigentes programas del Ministerio de Trabajo de Nación, que son dos por el momento, con una población bastante joven, entre 18 y 24 años, con oficina secundaria terminada. Los dos programas que están vigentes se llaman AET, que es Acción de Entrenamiento para el Trabajo, y TES1, que es un programa que está destinado también para que las empresas, nada, una posibilidad para las empresas para que empiecen a tomar a estos jóvenes y darles una asistencia económica para que se capaciten, ¿viste? Esto lo hace el Ministerio de Trabajo de Nación. Cualquier joven, cualquier persona que cumpla con los requisitos entre 18 y 24 años, o esté inscrito en el plan o el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, o estén cursando estudios y estén percibiendo el progresar, que es de parte de ANTES, se pueden acercar y realizar tanto capacitaciones como estos programas, que se pueden inscribir. Últimamente estamos vigentes con varias empresas que están tomando jóvenes y están iniciando estas acciones de entrenamiento para capacitar a los jóvenes y, bueno, que tengan una mayor salida laboral y, a la vez, una vez que salgan, poder tener una inserción laboral dentro de varios ámbitos relacionados con las capacitaciones que tomar. Ahora, dentro de poquito, en marzo, arranca, entre marzo y abril, no sabemos cuándo, todavía no tenemos fecha definida, arranca también una capacitación también del Ministerio, que se llama CID, curso de introducción al trabajo, que, bueno, que también son para jóvenes que no hayan terminado el secundario y que estén en el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y en el Progresar, que también esto sirve para fortalecer una competencia en la comunicación y en las obligaciones del trabajo, aprender sobre las condiciones de trabajo decente y requerimientos básicos de un ambiente laboral para garantizar la salud en el trabajo, profundizar la solidarización digital. Es más que nada para que el joven se capacite y en el momento de hacer una inserción laboral tenga todos los medios necesarios para poder iniciar este trabajo y entrar en un ámbito laboral en el que ya más o menos tenga cancha, digamos. Así que, bueno, nada, y ahora estamos con él también, estamos trabajando con la UOCRA, ¿viste? Ahora en marzo, entre marzo y abril también estamos anotando para quien se quiera capacitar en construcción húmeda, que es más menos como el bañilería, y bueno, y estamos tratando de que las personas, esto va para toda la comunidad, cualquier edad, que se quieran inscribir, se pueden venir a inscribir a la oficina de empleo, le vamos a tomar los datos, y lo bueno de esto, de esta capacitación, de que va a haber un 50% busco femenino también, que se puedan venir e inscribir para poder realizar este curso. Así que nada, básicamente es eso como trabaja la oficina de empleo, recibimos a los jóvenes y a no tan jóvenes, obviamente para que asistirlos, ¿viste? Y ayudarlos y a tratar de que se vayan, no con una, digamos, una noticia media y concreta, sino que se vayan con una solución. Así que nada, esto es básicamente lo que hace la oficina de empleo. Claro. Bueno, pormenorizado detalle de todas las actividades, Carolina, a raíz de eso queríamos como preguntarte, ¿no? Es que se ve mucho esto en el mercado, porque podemos tener nosotros también nuestra opinión y nuestras experiencias propias, pero debido a los programas que apuntan tanto a los jóvenes, se ve mucho esto de los requerimientos que se lanzan desde los trabajos, por los cuales hay muchos jóvenes que no cumplen con esas condiciones y por eso desde la oficina de empleo hay como una puntualización en las políticas para, bueno, poder alentarlos y acompañarlos en ese proceso. Sí, más que nada, porque la población, viste, mayormente, la mayor población son jóvenes y tratamos de que los jóvenes se inserten en el ámbito laboral. Hay muchos jóvenes que hoy en día terminan la secundaria y no saben qué hacer, viste, o por este tipo de pandemia que no se pueden ir a una provincia a estudiar, ya que no contamos con una extensa, digamos, universidades. Tienes la Universidad de Bolsón y de acá, pero son más que nada para educación y profesorados, viste, pero la persona que se quiere capacitar o quiere estudiar para otra carrera y no puede salir y no sabe qué hacer, también, bueno, le damos esas posibilidades a estos jóvenes, ¿viste? Obviamente estamos también tratando como oficina de empleo incorporar otro destino de población, digamos, a aquellas personas que no cumplen con los requisitos de edad, entonces tienen entre 25 y 35 años que también están en la escuja de laburo. Bueno, conocemos más o menos la situación de pandemia como todos y estamos con conflictos, digamos, laborales, nos encuentran un laburo y, bueno, estamos tratando de implementar más programas que vengan del ministerio, estamos tratando de activarlos. Ahora estamos tratando de ver si nos bajan el tema del programa del PEI, que es un programa de empleo independiente, en donde es un programa donde cualquier persona que tenga un mini proyecto o un proyecto ya realizado, el ministerio lo capacita y, bueno, les baja los fondos o el material necesario que el proyecto requiere. Pero, bueno, todo esto todavía no está del todo, no sabemos si va a probarse o no. De que queremos y que nos bajen esos tipos de programas, lo estamos haciendo todo lo posible para que se haga. También queremos incluir a las personas con discapacidad, tratando de también activar ciertos programas que funcionan del ministerio, que también incluyen, porque queremos como oficina de empleo e incluir a toda la comunidad poblacional acá del Lago Pueblo. Así que, nada, estamos tratando, como te digo, de implementar a toda la población. En este caso, bueno, te comenté más o menos lo que sí está activo y lo que sí estamos trabajando. Pero también que la comunidad sepa que estamos tratando de incorporar a toda la población. Y, bueno, estamos tratando de trabajar bastante duro como para que esas cosas se activen y empiecen a funcionar. Carolina, hablaste para esto, ¿no? Me imagino de un ida y vuelta con determinadas empresas, así sea para los programas y las capacitaciones, bueno, para también esta integralidad o transversalidad a la hora de lanzar nuevos proyectos. ¿Podés decir algún tipo de empresa o a qué rubros? Mira, el primer proyecto que se armó de acción de entrenamiento para el trabajo, que fue nuestro primer programa activo, fue en la cervecería araucana, que hoy en día ya lo está trabajando este joven. Y la verdad que va muy bien. Tenemos también en el hoyo programas activos, son el programa de zumo, tenemos una pescadería del hoyo activa, tenemos un estudio jurídico en los nogales del hoyo, también activo. El patio cervecero Fidela, también tenemos un programa activo ahí. Así que, nada, estamos tratando de que las empresas se interesen, que más empresas se interesen, que bueno, que aprovecho también el espacio de esto. Y si alguna empresa o algún dueño de un comercio está interesado y está escuchando en este momento, se van a acercar a la oficina de empleo y lo asesoramos. Así que, nada, están todos, estos dos programas están vigentes y están buenísimos, tanto para la empresa como para el joven. Así que, nada, esperemos que se empiecen a sumar y que se empiecen a acertar, a empezar a percibir estos programas. ¿Viste? Porque están muy buenos. Caro, buenísimo. Antes de cerrar, ¿nos recordás cómo hacen las personas que estén interesadas en las capacitaciones de la UOCRA, en los programas del Ministerio? O tema migraciones también, bueno, ¿a dónde se tienen que dirigir? Mira, la oficina de empleo se encuentra en Avenida Los Notros, al 568, acá al lado del Día Bariloche. También se pueden comunicar por teléfono al 2944 12 99 43. O nos pueden mandar un mail a oficinadeempleo.gov.ar o directamente acercarse de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde, estamos todos los días. Así que, nada, se pueden acercar, lo asesoramos, lo anotamos y nada. Los esperamos. Buenísimo. Muchísimas gracias a ambas. Tanto Graciela, que también es ahí la directora que está allí en la oficina, a vos también. Y quedamos pendientes acá de cualquier información que surja. Bueno, gracias. Gracias por también brindar el espacio. Y, bueno, un saludo para todos. Un placer. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Carolina Torres es empleada en la oficina de empleo y daba las precisiones sobre la atención de migraciones, que es este próximo martes 22 de febrero. Sí, la delegación Bariloche de la Dirección Nacional de Migraciones atenderá en la localidad. Se realizarán entregas de DNI, asesoramiento para certificados de ingreso y de residencia. También radicaciones, cambios de categoría y consultas migratorias. Próximo martes 22. Y sigue abierta la convocatoria para el programa SIT del curso de Introducción al Trabajo para jóvenes entre 18 y 24 años. Y las inscripciones también están abiertas para el curso de capacitación en construcción húmeda dictada por un convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con la Fundación WOCRA, todo esto lo encontrás o lo consultás o te registrás en Avenida Los Notros 458, de lunes a viernes de 8 a 14 horas en la Oficina de Empleo de Lago Puelo.